Mi voz puede volar, puede atravesar Cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad Sin que la pueda controlar, toma forma de canción Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará Sin yo querer, por los caminos más legales, por los sueños que soñé Será el reflejo del amor lo que me toco vivir Será la música del fondo nuevo, mucho que es el frío Oye mi son, mi viejo voz, tiene la clave de cualquier generación En el alma de mi gente, en el cuero del tambor En las manos de tu serón, los pies del bailador Yo viviré, ahí estaré Mientras pase una comparsa, con mi ropa cantaré Sabes siempre lo que fui, con mi azúcar para ti Yo viviré, yo viviré Y ahora vuelvo a recordar a que el día en cuadras Cuando me fui buscando al cielo ver la libertad Cuantos amigos que dejé, cuantas lágrimas lloré Yo viviré, yo viviré, para volverlos a encontrar Y seguiré, con mi canción, bailando música caliente Como bailo yo, me paso en una palacha Me paso en un amasco, en la sangre de mi pueblo En su cuerpo estaré yo, y hoy en mi son, mi viejo son Tiene la clave de cualquier generación En el alma de mi gente, en el cuero del tambor En las manos de tu serón, los pies del bailador Yo viviré, ahí estaré Mientras pase una comparsa, con mi ropa cantaré Sabes siempre lo que fui, con mi azúcar para ti Yo viviré, yo viviré Sobreviviendo Sobreviviendo Y todavía es lo que estoy haciendo Sobreviviendo 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 Ay, como dice Como dice Sobreviviendo Oye, asunto Sobreviviendo 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 Y todavía es tan compleja He tenido que llorar y leer Pero voy sobreviviendo Ay, yo voy a vivir Sobreviviendo 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 Voy sobreviviendo Ay, gracias, pero gracias Gracias a todos mis ancestros Gracias a los chupos de cojo Acuérdeme un medio que te va a hacer Voy sobreviviendo 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 Señoras y señores Ahora sí En la batería Alán ya él El papincito de cojo Suédole Amén Amén Soy sobreviviendo Soy sobreviviendo Gracias a todos mis ancestros Voy sobreviviendo Y la papina de Cuba Hoy sobreviviendo Yo viviré Yo viviré Yo viviré Gracias Muchísimas gracias Bien No 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 Gracias.